Hola, soy Rocío Pacheco, fundadora de Quizafrut. Nosotros queríamos combinar el término Quizá, que es secado al sol, propio de la palabra en quechua, Quizá, y Frut también, porque pueden ser comercializados en el exterior. Por eso combinamos el Quizafrut. La idea de negocio, tuvimos en claro que queríamos dar una opción saludable. A través de la fruta, siendo una parte de la dieta diaria, queríamos darles a todos la posibilidad de comerla de una manera diferente. Empezamos con la idea de que íbamos a deshidratar solo mango. El mango deshidratado fue el primer producto que hemos hecho. Les ofrecemos los productos que tenemos, frutos como el mango, la manzana, la fresa, el agua y manto. Bueno, como ustedes sabrán, toda empresa nace, crece y se va desarrollando. Yo he desarrollado el producto en darle versatabilidad a sus usos. Y además de mejorar la calidad del deshidratado, el RPC, el WhatsApp, que es el 986-914-934, o a la página deshidratadosquizafrut.com. Ha habido la ayuda de cada persona para que podamos desarrollar el negocio, cómo desarrollarlo, cómo formalizarlo, en todos los aspectos. Ellos nos dan la mano para que podamos llegar al camino que nos hemos propuesto. ¡Gracias!